Maritza, y quiero contarles sobre otra historia dolorosa para las mujeres, para una familia en Soacha, y es que ayer lo anunciábamos, fue capturado y judicializado un abusador sexual en serie. Hablamos con una de sus víctimas, una joven de sólo 21 años de edad, que precisó cómo este hombre la llevó por una zona boscosa luego de pedir un servicio de aplicación y lamentablemente la abusó sexualmente. Ahora solicita, hace la invitación a otras mujeres que quizá también fueron afectadas a que lo denuncien. Solicita por favor justicia efectiva en la condena de este hombre de 26 años de nacionalidad colombiana. Este es el judicializado abusador sexual que fue enviado a la cárcel en las últimas horas. Allison, de 21 años, fue una de sus víctimas. Pidió un servicio de transporte por aplicación en moto en el municipio de Soacha. Un episodio de terror. Entonces pues yo sentí miedo y intenté salir a correr y él me pegó una patada en el costado, como en las costillas. Entonces él ya me dijo, ay, que le pasará las cosas, que él no me quería hacer nada. El hombre que fue enviado a la cárcel, dice ella, causó un trauma que será muy difícil de superar. A la vez obvio lo que el man hizo y eso no se va a reparar con nada porque el daño le queda a uno, pues, interno a uno. Y pues ya digamos lo que tenga que pagar, lo pagará él allá. El hombre en cuya captura se le ve llorando es colombiano y Allison únicamente espera que quizá otras mujeres que posiblemente fueron agredidas se acerquen a denunciarlo. Espera contundencia en su pena.